¿Sabías que parte del terreno que hoy ocupa nuestro municipio Protección Santa Bárbara alguna vez fue mar? Esto se confirma con los hallazgos de fósiles de animales marinos encontrados en la parte suroeste de Protección. El mar ya existíntor recibe el nombre de mar de esquías que se extendía por lo que hoy forma la cuenca del río Ulua. Es casi increíble imaginar que a veces hemos caminado por lo que alguna vez fue fondo marino de lo que hoy son testigos muchos fósiles de caracoles, conchas de mar, erizos de mar, mejillones, restos de peces, restos de almejas y muchos otros animales no identificados. Gracias. 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 Gracias.